hola qué tal gente de youtube les habla aquí walkstar hoy les enseñaré a cómo resolver el error que marca al restaurar el sistema el error 0 x 800 7005 para esto vamos a necesitar un punto de restauración y entrar en modo seguro ahorita les enseñaré los pasos que se necesitan hacer para el siguiente proceso mantenemos presionada la tecla shift después nos vamos a inicio apagar y reiniciar y ahorita cargara algunas opciones ahora para entrar al modo seguro le damos en solucionar problemas opciones avanzadas y configuración de inicio en esta parte le damos reiniciar y esperamos un momento en esta opción vamos a habilitar el modo seguro presionamos la tecla 4 o f4 y procederá a iniciar el modo seguro esperamos a que cargue una vez que ya se haya iniciado nos vamos a inicio escribimos panel de control lo abrimos y aquí en panel de control le damos a recuperación después le damos a abrir restaurar sistema y nos aparecerá esta pantalla en esta parte le damos en siguiente aquí le damos en el punto de restauración anterior al problema le damos en siguiente si no lo encuentran pueden en este cuadro para que les aparezca más yo elegiré este le dan siguiente le dan siguiente y finalizar dice una vez iniciado no es posible interrumpir restaurar el sistema restaurar el sistema no podrá deshacerse hasta que se haya completado si restaurar el sistema se está ejecutando en modo seguro o desde menú opciones de recuperación sistema no podrá deshacerse le damos en siguiente y esperamos a que termine el proceso de restaurar el sistema por favor no apaguen su equipo y sólo esperen a que inicie normalmente una vez que haya iniciado su sistema les aparecerá un mensaje que dice restaurar el sistema se completó correctamente el sistema se restauró a la fecha y hora que hayan elegido los documentos no resultaron afectados bueno pues esto ha sido todo por hoy cualquier duda o comentario déjenlo en el video denle like si les gustó y compartan dejaré algunos pasos en la descripción del video y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima